Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición de La Trinchera con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. Hola, Pablo. Un placer estar una semana más contigo y con nuestros espectadores. Bueno, hablábamos el viernes. Solo hemos tenido un partido del Real Madrid esta semana. Fue contra el Atlético de Madrid con Carvajal de central. El hecho de no fichar a un central en el mercado invierno hizo que tuviese que jugar a el que es habitualmente el lateral derecho titular del Real Madrid. Y mañana lo tendrá que volver a hacer porque el que falta ahora es Nacho. Se ha recuperado Rüdiger, pero falta Nacho. ¿Cómo viste el partido del Clásico? No, el derbi. El derbi contra el Atlético de Madrid. Bueno, primero que si falta Nacho y juega Rüdiger será Chouameni central. Por lo tanto, imagino que... No me acordaba de que volvía también Chouameni, que no estuvo el otro día. Por lo tanto, imagino que ahí hubiera sido Chouameni y Nacho. Si faltaba Nacho, pero Rüdiger está en condiciones de jugar, pues será Rüdiger Chouameni. Bueno, a ver, yo creo que se hizo una primera parte bastante buena, donde el Madrid tuvo ocasión de... No digo sentencia del partido, pero sí de marcar algún gol más. Y después una segunda parte muy mala. Muy mala. Más allá después de que haya unas jugadas polémicas. Y que, pues yo entiendo sobre todo la entrada de Xavik a Bellingham, para mí es un penalti clarísimo. Pero más allá de eso, pues si no, no salimos del debate arbitral y a veces también aburre. Pero también hay que analizar el problema de que la segunda parte del Madrid fue muy lamentable. Porque no se chutó una vez. Y bueno, fue aquella de Ocaraín que salió rodando el palo y tal. Pero después tiros, tiros, tampoco. El Atlético de Madrid tampoco hizo nada. Es decir, fue un partido. La segunda parte fue muy mala de los dos equipos. Y después error de Ancelotti. Para mí me parece un error, fue un error quitar a Brahim. Creo que era el mejor jugador en ataque. Rodrigo no estaba aportando nada. Luego lo cambió también. Pero para mí Rodrigo no estaba aportando nada. Sale José Lu. No digo por criticar a José Lu. Digo que, claro, sacas a José Lu, que era un jugador. Pero su característica principal es rematar. Si no se llegó al área prácticamente y no se centró y no se pasó balones, pues poco iba a hacer el hombre. Entonces yo creo que también hay que analizar la segunda parte que fue muy mala del Madrid. Yo creo que era un partido tal como se estaba desarrollando y tal como había ido la jornada. Porque ya era el último partido y por lo tanto se sabían todos los resultados para de haber dejado la liga muy encabelada. Porque si es de ganar, ya le sacabas cuatro puntos a Chirona. Al Atlético lo dejabas a 13 y al Barça a 10. Y te ganas mañana, pues prácticamente, hombre, no voy a decir que es campeón porque queda mucha liga. Pero ya se vería muy difícil, muy difícil que el Madrid no fuera campeón. Ahora también creo que el Madrid es favorito. Pero creo que se ha perdido, se perdió en una ocasión de oro para poder haber dejado la liga ya muy encarrilada. Y poder hacer rotaciones en liga de cara, si se pasa la eliminatoria con el Leipzig, que es lo previsible. Pues en función de cómo vaya el sorteo de Champions, pues poder tener a los jugadores en disposición. Y en cuanto al tema de centrales, bueno, aparte de la mala suerte de que se lesionen todos, yo creo que también, luego podemos hablar si consideramos que el club va acertado o no por no fichar a ningún central en el mercado de invierno. Pero creo que si ya sabía Ancelotti porque el club dijo desde el minuto cero que no iba a fichar a nadie, me parece también que ha hecho una gestión, hombre, yo creo que mejorable. Pues creo que en determinados partidos, o cuando los partidos estaban ya medio resueltos, haber sacado a un chaval de la cantera para haber dado descanso a Judi y a Nacho, que lo han jugado todos. Y sabiendo claramente que no tiene sustituto. Porque lo de Carvajal es un invento, lo de hecho a Menier es un invento, aunque el chico funcione ahí. Yo creo que ahí también hay que imputarle a Ancelotti que también hay una mala gestión del problema. Bueno, sabemos que Ancelotti va a poner un canterano, se tiene que caer medio Bernabéu coleccionado y entonces pues poner un canterano. Pero yo creo que ahí también hay un problema. Bueno, hay varias conclusiones que podemos sacar del partido del domingo frente al Atlético. El primero, la primera, que Lunin se ha consolidado como titular en el juicio de Kepa. Y que Brahim, a día de hoy, está en mejor forma que Rodrigo. Porque los últimos partidos de Rodrigo han sido realmente malos. Sí, 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 sí. A ver, Rodrigo esta temporada no está siendo el de la temporada pasada. Empezó ya mal la temporada. Es verdad que cuando estuvo Vinicio lesionado y él ocupó el puesto por la izquierda, pues me dio ese paso al frente y metió varios goles. No es antes por los goles, sino por el nivel de juego que mostró. Pero ahora con la vuelta de Vinicio, no sé si tiene que ver o es casualidad temporal, pues está otra vez bastante mal. Bastante mal. Yo creo que Vinicio, hay que decir que Brahim está mucho mejor que Rodrigo. Por eso digo que yo creo que es un error de Ancelotti haber quitado a Brahim porque Rodrigo no estaba aportando a nada. Si quería poner a José Lupo, yo creo que con un jugador como Brahim, que estaba repercutiendo bien en la derecha, generando mucho peligro por esa banda y que era difícil de marcar tanto por el lateral como por el central, yo creo que ahí sí que Brahim puede haber hecho una jugada de pase a José Lupo para que lo hubiera repatado. No aportó absolutamente nada. Y en cuanto a la portería, sí, aparte, a ver, ya te dije que el club no tiene intención de ejecutar la opción de compra por Kepa. Por lo tanto, yo creo que Kepa jugará algún partido ahí suelto. Es decir, más que nada, por darle algún partido y darle algún descanso a Lundin. Además, ya Lundin también ha dicho que se va a quedar. Ahí el club tenía el tema de si Lundin decidía irse. Había que buscar a un portero que fuera suplente de Courtois. Pero bueno, ha dicho, creo que fue ayer, en una entrevista, que sí que quiere quedarse en el Madrid. Por lo tanto, yo creo que sí que Lundin ese va a ser el portero de aquí a... Bueno, parece que igual Courtois vuelve en abril, por lo que se habla. Si no vuelve, pues igual si la liga más o menos está medio sentenciada, pues si va a jugar un partido para ir cogiendo forma. Bueno, si no, no va a jugar nada. Pero vaya, yo creo que el portero va a ser Lundin y Kepa, pues jugará eso, un partido. Y ya está, porque el club ya tiene claro que no va a continuar. Entonces, pues si está Lundin mejor que este Lundin en forma, que no Kepa, que no va a continuar. Bueno, como decías antes, se perdió una oportunidad muy clara de distanciar al Giro. Ganándole mañana lo ponías a siete puntos. El Barça, tal y como está, no parece rival, aunque haya recortado dos puntos el fin de semana pasado. Ahora está ocho, tal y como está el Madrid y tal y como está el Barça, parece muy difícil que eso se dé. Por lo tanto, si mañana el Madrid gana al Girona, se pone con cinco más golas verás, ya sería una distancia de dos derrotas para poder perder el liderato. Bueno, como ves el partido mañana ante un Girona que ya empezó quizá la segunda vuelta un poco más dubitativo de lo que estuvo en la primera, porque ya ha empatado dos veces, ha empatado con el Almería afuera, la Real Sociedad incluso le pudo ganar el otro día en casa. ¿Cómo ves al Girona mañana en el Bernabéu? Bueno, lo que tú dices, en principio parece que Girona está empezando a perder pistonada, es decir, no parece que ser el equipo tan potente y tan fiable de la primera vuelta, pues ya hay jugadores que empiezan a notar el cansancio, también los equipos contrarios también le van conociendo, saben que haciendo una presión que sea medio bloque, medio bajo, por la Girona le cuesta impedir que corran jugadores muy hábiles como Sabiño y demás. Bueno, aún así creo que es un equipo que hay que tener en cuenta, porque aún así tiene jugadores de calidad, sobre todo arriba, los dos ucranianos, Sabiño, es decir, que son jugadores que te pueden incluso actuar, ni si sale en un tanto momento, son jugadores que te pueden generar problemas dentro del área. Bueno, Sabiño, lo de Madrid sí sale concentrado, como salió el partido de Getafe, que salió yo creo que los 90 minutos bastante concentrado, y la primera parte de un aléctrico de Madrid, pues creo que en principio el Madrid favorito. El problema es si volvemos a entrar en esas desconexiones, que se vio el día de la Almería que se salió muy mal, el día de las palmas, que también se salió muy mal, las primeras partes fueron muy malas, y la segunda parte de Madrid que también fue muy mala. Entonces de ahí yo creo que el principal rival del Madrid es el propio Madrid, es decir, depende en función de cómo se tome el partido, pues irá de una manera o de otra. Yo creo que en principio lo normal es que el Madrid más en casa por ganar ese partido. Y es como tú dices, si gana el partido, pues yo pienso que ya la Liga ya dependería mucho del propio Madrid, de que el Madrid hiciera lo que queda de aquí al final de campaña, un desastre de campaña para que le quitaran la Liga. Por eso digo que el partido del Atlético de Madrid fue un error no haberlo matado, porque eso te daba prácticamente la Liga. Y ahora hubiera sido muy difícil si ganabas mañana, pues que ya dejabas al Girona siete puntos, era ya muy complicado el Barcelona diez, suponiendo que ganara también mañana o el domingo, no sé cuándo juega su partido, y al Atlético lo dejas a 13, que ya esto ya siquiera ya imposible. Yo creo que ahora, salvo que el Madrid haga el Van Plinck, el Atlético de Madrid y el Barcelona no lo van a alcanzar, y ahí quedaría el, en función de lo que pase mañana, pues el Girona sigue para acogerte. Pero yo creo que el Madrid, repito, yo le veo el principal favorito para ganar esta Liga. Lo que pasa es que la puedes dejar sentenciada antes y cuando te toque la Champions, en el caso de eliminar al Leipzig, lo repito, es lo más probable, pues ya te empiezan a venir equipos que son miuras y a lo mejor te interesa tener un campeonato ya más o menos encarrilado y poder ir dando descanso a jugadores claves para los partidos de Champions. Bueno, la Champions empieza el martes, tú conoces perfectamente al Leipzig, ¿qué le espera al Madrid en este eliminatorio? Bueno, a ver, el Leipzig es verdad que ha empezado muy mal el 2024, porque perdió tres partidos consecutivos, dos en casa seguidos, es decir, perdió contra el Eintracht y contra el Leverkusen y luego perdió fuera también. Con el Lehturda que le metió goleada, le metió cinco goles. Es verdad que a fin de semana pasado jugaba en casa, le ganó a la Unión Berlín bien, nuestro cero, pero es verdad que el portero de la Unión Berlín fue el mejor jugador de la Unión. También la Unión Berlín, verdad, que está como está esta temporada, pero es cierto que se le vieron mejores cosas, más intensidad y se le vio más. A ver, si juega como siempre, si vamos a verle, juega mañana también a las tres y media y justo antes del Madrid, juega contra el Augsburgo, que es un equipo de media tabla, juegan en Augsburgo y en su campo por un equipo rival en Augsburgo. Es decir, es un rival un poco complicado de ganarle. Vamos a ver cómo lo plantea Marco Rose, si se reserva a un jugador o no. Lo tiene difícil de reservar porque en este momento está fuera de Champions, con lo cual no puede dejarse muchos puntos y no se le pueden ir los puestos Champions. Si juega como siempre, los primeros minutos va a ser de mucha presión del equipo alemán. Suele salir a presionar muy fuerte los primeros 15-20 minutos. Lo que la duda está en si va a mantener eso, que lo mantuvo contra el City, pero es verdad también que contra el City era fase de grupos y por lo tanto se podía permitir igual perder ese partido, que el partido de vuelta se puso 0-2 en el campo del City y luego le remontó el City 3-2. Pero ahora siendo eliminatoria, donde no hay mucho margen de maniobra, igual se tapa un poco. A ver, lo normal es que juega un 4-2-2-2. Si no pasa nada y no se cae nadie, lo normal es que el equipo sea Gulaksic, que es el portero que ha vuelto, que estaba lesionado en la graduación. Heinrich y Rao menos laterales. Y la pareja de centrales ha vuelto Billy Orban, yo creo que va a jugar porque es el húngaro, es un jugador ya de experiencia, que es bastante sobrio. Y al lado pues está la duda de si pone al francés Simacán o al alemán Klosterman. Yo creo que se pondría más Simacán por el tema de la rapidez de los delanteros alemanes del Madrid. Y luego suele poner un doble pivote, ahí que se eslaga seguro. Y luego tiene, ahí va rotando. A ver, vuelve Jaira, que era el titular, vuelve Jaira de la Copa de África. Dice que mañana no va a jugar, pero igual para el día del Madrid sí, que sería la pareja titular. Si no, pues normalmente suele jugar Telen Camper, que es un jugador que tiene más calidad en el toque del balón. Y luego tienes allá los dos peligros, que son Dani Olmodo y Chavisín, que son jugadores muy desequilibrantes, que juegan en los costados, entran mucho por dentro, pueden jugar, juegan a pierna cambiada, pero tienen disparo con las dos piernas, mucha habilidad a la hora de pasar el balón y de filtrar el balón por medio. Y arriba juegan Openda, que es un jugador belga, que juega siempre al límite del fuera de juego, muy rápido, con mucha habilidad en balón y disparan con mucha facilidad, tal como llega el balón y tiene pase para disparar, dispara sin ningún prohibro, sin ningún problema. Y Sesco, que es el esloveno, es un chico joven de 19 años, que va muy bien de cabeza y sobre todo al espacio. Y si le cae una lavarora, la remata, no tiene problema. La duda está en si va a mantener este sistema o contra el Madrid igual Sesco, yo creo que Openda no lo va a quitar, quita Sesco y se refuerza al centro del campo jugando con tres pivotes, que sería, entonces ahí entraría seguramente Jaira ahora si está bien, entonces sería Campbell o bien Baumgartner. Esta es la duda. Pero sea como sea, primero va a salir a presionar muy fuerte y el Madrid tiene que vigilar sobre todo la parte de arriba porque es un equipo que genera mucho y sobre todo con Xavi, Sinmur y Dani Olmo los tiene que vigilar muy bien porque son jugadores muy desequilibrantes y jugadores que en una baldosa te pueden hacer un traje. Es decir, esto es lo que hay que ver. Es verdad que es un partido a 180 minutos, porque la eliminatoria es a 180 minutos, pero a ver, con los fallos atrás que está teniendo últimamente el Madrid, así que cuidado. Es verdad que el Madrid cuando va a Champions pues se transforma y es otra cosa y los equipos que juegan contra el Madrid han dejado de una manera en sus ligas, luego en Champions se tapan un poco, pero es un equipo peligroso, sobre todo en casa. Luego es verdad que afuera, en Champions, digo, la Bundesliga también suele ganar fuera, pero fuera de casa en Champions y demás ya le cuesta un poco más ganar, pero en casa es un equipo peligroso. Yo creo que los primeros 20 minutos va a ser un equipo que va a salir a presionar, es decir, y va a salir a intentar robar el balón cerca del área del Madrid, no dejar circulación que el Madrid circule el balón y yo creo que el Madrid tendría que poner más intensidad y más velocidad en el juego. Si juega casi andando como estos últimos partidos lo va a pasar mal con él, así que por lo menos el centro del campo lo va a pasar mal porque es gente que presiona mucho. Es decir, son gente de verdad que luego en defensa pues últimamente han perdido un poco la fiabilidad que tenían porque era un equipo al que costaba hacerle gol y últimamente le han hecho bastantes porque no están algunos jugadores que empezaron muy bien la temporada como el caso de Simakam que digo o el francés Luqueva que había sustituido a Orban pues está un poco tal pues un equipo aún así es complicado llegarles y hay que vigilar sobre todo el lateral izquierdo que va es un jugador que sube mucho al ataque igual no sube tanto porque se le diga que no sube tanto pero es un jugador que sube mucho al ataque y que tiene un guante en el pie izquierdo llevaba una temporada a la pasada que no estaba muy fino pero este año vuelve a estar muy fino y es el titular de la selección alemana normalmente es el titular lateral titular de la selección alemana y es un jugador que si le dejan un mínimo espacio para centrar centrar y tiene un guante él suele poner bastante bien y también tiene buen disparo si tiene posibilidad de disparar dispara y es un jugador peligroso a vigilar yo creo que eso es lo que el Madrid tendría y el juego aéreo fallan más en defensa que en ataque yo creo que el Madrid tendría que aprovechar faltas laterales o córner porque ahí sí que es verdad que a veces se despistan en las marcas pero luego tendría que vigilar en defensa porque también es un equipo que ha balón parado hace muchos goles bueno pues creo que ha quedado muy claro lo que nos espera el martes en Alemania y en la vuelta también y vamos a dejar a Mbappé tranquilo una semana porque pues no vais a decir algo esta semana en teoría dicen que tendría que decir algo antes del partido de la Real Sociedad bueno lo último que ha salido es que pide 50 millones brutos yo creo yo creo que el Madrid no va a llegar ese dinero por lo tanto si no baja las prestaciones pues estamos en lo que te dije la semana pasada bueno pues estamos teniendo problemas en los centrales y han sonado varios para reforzar el equipo el año que viene Antonio y el que más está sonando últimamente el jugador de 18 años del Lille pero también está ahí Rafa Marín que está cedido en el Alavés Rafa Marín va a volver para la primera plantilla 100% sí, sí, sí va a volver a mí lo que me dicen y hoy salía publicado lo publicábamos en AS que Rafa Marín va a volver independientemente que Nacho se vuelva una temporada más o decidáis que va a volver a ver yo te vuelvo a decir el otro día me preguntaban también y a ver el tema de los fichajes también está condicionado a si viene nuestro amigo o no viene entonces si viene pues no habrá tanto dinero para fichajes si no viene pues habrá más dinero para fichajes entonces yo creo que si viene por lo del central más vale olvidarse entonces ya vendrá Rafa Marín y con lo que hay pues se va tirando si no viene pues igual entonces sí que el equipo o el club decide traer alguno los que más le gustan pero lo que yo sé los que más están mirando es este chico francés Logro Giori y Scalvini de la Atalanta es un jugador también muy joven creo que tiene 20 años y que posiblemente vaya a la selección italiana y ha jugado y vaya a la selección italiana a esta Eurocopa entonces esto es lo que está mirando el club tampoco la Atalanta por delante de los portugueses sí, sí, sí los portugueses se han caído entre otras cosas porque parece ser que aparte de que el Benfica pide mucho dinero y el Sporting Portugal también había uno que es del Benfica y otro del Sporting Portugal y piden bastante dinero parece ser que está la Premier detrás y que bastante complicado que venga por lo tanto están pendientes de estos dos jugadores a ver, es verdad que el caso del Obro Giori y el Lille es un equipo que vende caro también por lo tanto yo no creo que baja el precio de salida son 45 pero le quedan dos 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 sí termina en el 25 en el verano le queda uno no entonces el 26 perdón le quedan dos dos yo estaba ahora es que todavía estoy un poco despistado de que hemos cambiado de año disculpa sí, sí le quedan dos le quedan dos entonces y aparte es un equipo que claro si viene el Madrid para pedir más de 45 ya ver la Atalanta es un equipo que bueno te puede venderlo también también va a pedir dinero y cuando digo dinero no quiero decir que vaya a pedir pero que también se pondrá supongo en 40 o 50 millones son los jugadores que también se hablaba de la posibilidad pero este más a largo plazo de Bastoni del Inter que también termina contrato en el 25 y este se haría por lo que se está intentando hacer con Alfonso Davis decirle que no renueve y ver si en el 24 el Inter lo vende más barato porque quiere sacar algo de dinero o bien llega libre en el 25 este es el tema de de lo que hay ahora entonces pero bueno yo te digo que que hay que esperar a saber qué pasa con el tema Mbappé si viene repito si viene Mbappé el dinero de fichaje se reduce porque hay que pagarle a este señor la prima de fichaje y demás y demás lo que vayas a pagarle de nómina pues se reduce el tema todo está claro por lo menos este verano luego ya más de otros veranos pues ya se vería en función del dinero que hubiera o jugadores que vayan a salir bueno también habrá que ver quién sale y no sale porque también si sale algún jugador que pueda dejar algo de dinero en caja importante puede haber la única salida clara por lo que dicen en Modric pero Modric no va a dejar dinero en caja es verdad que libera masa salarial pero dinero en caja no deja entonces el tema es que salga algún jugador que pueda dejar algo de dinero entonces este es el tema pero vaya tampoco pero tampoco va a pagarle las primas de fichar en papel como no vendas a unos muy grandes tampoco te da para pagarle las primas de fichar en papel se ha hablado incluso ahora van a sonar muchos nombres para el Real Madrid Jan Couto para el lateral de Jan Couto tiene que hablar con el Manchester City ese jugador no es del Girona es del City Group y está cedido al Girona entonces hay que hablar con el Manchester City entonces pues a ver yo supongo que si tampoco creo que el City te vaya a poner muchas perras es un jugador que creo que no lo tienen en el radar para llevárselo al City cuando si el Madrid lo quiere pues hombre igual te lo vende yo no ahí no digo que no pero bueno te habla con el City no con el Girona si ahora salen muchos nombres es decir de aquí a final de temporada van a salir muchos nombres pero repito más allá de lo que salga el tema depende de lo que pase con Mbappé si Mbappé viene ya muchos de los nombres los podemos ir descartando porque no van a venir porque no no hay esta es la realidad entonces salvo que se fuera con un jugador repito y cuando digo se fuera con un jugador me refiero a un jugador que para la afición fuera traumático que se fuera ¿qué puede ser? pues puede ser algún jugador del centro del campo o no digo Madrid por la parte de Madrid o algún jugador de arriba ¿Rodrigo podría ser? tiene números ¿no está descartado que se pueda ir? no hombre al principio el club no está por venderlo pero a ver vamos a ver vamos a ponernos en la piel de Rodrigo si viene Mbappé los titulares van a ser Vinicius Mbappé entonces va a jugar el partido de solteros contra Casados si encima luego Brahim que está mejor que él esta temporada y él no da el paso al frente pues lo va a tener complicado para jugar entonces si es un jugador que quiere estar para luego ir a la selección y demás pues un jugador que pudiera salir sí o podría salir en Endric en Endric también en Endric además claro es que el problema de arriba es que podríamos pasar el verano que viene a tener una delantera que va más o menos coja a tener sobre dimensión en la delantera entonces claro todo el mundo no va a caber teniendo además en cuenta de que si sigue Ancelotti que es lo probable tampoco juega con muchos delanteros entonces el tema es si juega con dos pues ya sabe cuáles son los titulares no hace falta ser catedrático en Harvard sobre rendimiento deportivo para saber qué va a poner al inicio y a Mbappé por lo tanto el tema es algo que cambiara el dibujo y pasaran 4-3-3 y entonces pudiera pusiera Vinicius en Mbappé Rodrigo Brahim en principio si juega con el sistema que está jugando esta temporada pues sería Vinicius por la izquierda y Mbappé en punta si no viene Mbappé y viene Endric pues también tendría problemas Rodrigo pero claro Endric no tiene digamos en estos momentos la categoría de que en Mbappé por lo tanto si no fuera titular indiscutible Endric de entrada pues se podría entender o si viene Mbappé o si estás en el banquillo de entrada vas a tener un problema ¿no? con la afición y con el club por lo tanto está claro de que de que ahí sí y luego en el centro el campo pobre yo creo que el club no tiene imprevisto en estos momentos vender a nadie pero bueno también todo es posible es decir si por lo menos fuera un jugador que a lo mejor no es determinante y te ofrecen una pastelada pues igual también el club se lo que se plantea venderlo yo siempre digo que que a ver intocables hay muy pocos hay muy pocos por ejemplo el club en Madrid es un equipo vendedor pero eso no significa que los jugadores toda la plantilla sea intocable y si el club entiende que hay una posición que está bien cubierta por los jugadores que tiene y que te pagan un dinero que es correcto pues el club lo vende ya vimos que pasaba con Casemiro Casemiro era intocable que no vino el Manchester United él también se quiso ir 80 millones y para casa por eso digo que a ver en Madrid no se plantea vender hablando del centro del campo pues ni vender a Camavinga ni vender a Valverde pero si si llega de golpe una oferta y un jugador se quiere ir y la oferta en Madrid la entiende que es lo suficientemente importante pues te vienen un equipo de las premios y te ofrecen 160 o 170 millones y el jugador se quiere ir no le va a poner muchas pedas se acabó a partir de ahí y Máxime repito Máxime si viene Mbappé porque entonces habrá que cuadrar muchos números para que no haya problemas de FESP financiero ni haya ningún tipo de problema de nada a ver Madrid no tiene problemas de FESP financiero puede fichar a Mbappé y fichar a otro jugador o dos jugadores más si no tiene problemas pero ya conocemos la política del club que es de ajustar el tema de ingresos y gastos para en la plantilla para que en el futuro no hubiera hubiera algún tipo de problema entonces por eso digo que el tema el tema de los fichajes va a estar todo un poco condicionado si al final llega Mbappé o no si pide 50 millones no va a venir pues ya está claro y digo brutos que estos serían 25 netos no va a venir si se lo baja pues esto dependrá esto ya depende de de él ¿no? veremos que la semana que viene diga algo cosa que duro de que diga nada pero bueno si dice algo pues alguna cosa alguna cosa sabremos bueno lo que tenemos seguro es que mañana se juega contra el Girona el martes contra el Leipzig y el viernes comentaremos lo que ha ocurrido en esos dos partidos en esos dos partidos efectivamente muchas gracias José Miguel por estar otro viernes con nosotros y un fuerte abrazo un fuerte abrazo Pablo la semana que viene a todos un abrazo y un fuerte abrazo